Hola, qué tal amigos, hoy Hermosillo, estamos en Hermosillo, Sonora, en Villa de Cerís, pues se rompió récord, récord de qué? De 45.5 grados centígrados a la sombra, ahí tenemos al fondo nuestro querido Cerro de la Campana Estamos en la parte, por decirlo así, Villa de Cerís, en la parte central de Hermosillo Y pues la gente, aquí los hermosillenses no estamos asustados, no nos asustan las altas temperaturas Vemos por ahí las noticias que se andan dando golpes, ahí asustados, allá en el sur del país porque alcanzan los 33 grados centígrados Y aquí obviamente la gente con 45.5 grados centígrados, todavía de hecho son las 7 de la noche, 7 y feria de la noche Y la temperatura está en 30 y tantos grados centígrados Y la gente anda como si nada, niños en los juegos, como vemos allá al fondo, allá en el parque, en este parque Niños paseando en bicicletas y la gente haciendo su vida normal, normalito La cuestión acá es que, pues somos gente que estamos acostumbrados a estas altas temperaturas Que de alguna u otra manera, o creo que sí, y no es por presumir, pero sí el sonorense resiste Mucho, mucho más las altas temperaturas que cualquier otro mexicano Que no se ha acostumbrado a vivir en zonas tan cálidas como estas Y creo que Hermosillo, pues, no es tan extremo como Mexicali o San Luis Lío Colorado Donde ya las temperaturas se sienten horribles Miren, aquí andan los niños en las bicis La gente haciendo su vida normal De hecho, mañana empiezan, por ejemplo, aquí en la iglesia La temporada de las primeras comuniones Y obviamente que, pues, no se suspende ningún evento Esto sigue porque sigue, como dicen, ¿no? Entonces es para demostrarle un poco a la gente que quizá no conozca lo que es Hermosillo, Sonora Pues lo que son las temperaturas acá En nuestra bella ciudad, en nuestro hermoso estado Y claro que no todo el tiempo tenemos estas temperaturas Lo fuerte en Hermosillo, Sonora, del calor Recordemos que es a partir de mediados de mayo Este, junio El mes de junio, julio, agosto, septiembre Ya en lo que es octubre, mediados de octubre Empieza a menguar el calor Para algunas personas que vengan, pues, van a decir Oye, pues, todavía, todavía hace calor, ¿no? Pero para los hermosillenses, créanme lo que no hace calor ¿Ok? Ya tener una temperatura que no exceda de los 40, que llegue a los 35 grados Y que se mantenga en los 20 y tantos grados Para un hermosillense, pues, es algo Algo mágico, algo súper agradable Entonces, pues, prácticamente Para que se den una idea Les hice este videíto acerca de las temperaturas Hoy, como les digo 45.5 grados sentidos A la sombra, ¿eh? A la sombra Y creo que vamos empezando Porque estamos a Este... Principios de junio ¿Ok? Estamos a principios de junio Y, este, ¿qué les gusta? 7 de junio Hoy estamos a 7 de junio Pues, todavía falta lo bueno de julio Que es el mes de la canícula, como dicen, ¿no? El mes de la canícula, le llaman acá Y, pues, me despido Diciéndoles, por favor, que se suscriban al canal Denle like al video Con esta bella postal Del Cerro de la Campana Desde Villa de Ceris Y, estamos al pendiente Bye, bye, bye Nos vemos Denle views al video, por favor Ayúdenme a monetizarlo Bye, bye, bye